Le digo hola, ella me dice goodbye, le digo nena como tú ya no hay, dice ella tiene novio pero yo no le creo, y es que se complica cada vez que la veo, eh oh, suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo, no puedo, me dice yo no quiero, pero no se complica yo no entiendo por qué está, piki piki piki